¡Hablen todos! ¡Hablen todos! ¡Ablencia no! ¡Violencia no! ¡Violencia no! ¡Violencia no! ¡Acarriados! 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 ¡ Y digo que alguien más siga la palabra, que nos respetemos dos minutos y que nos escuchemos, gritemos, aunque no tengamos micrófono. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Aplausos a la compañera de la fila! ¡Con respeto a todos! ¡Dos minutos! Yo quiero decirles que no nos dejemos vencer, ellos son empleados de nosotros, ellos son empleados, ellos nos tienen que dar cuentas. No nos hacen ningún favor. No nos están haciendo ningún favor. Yo sé que todos tenemos el corazón roto. Personalmente no había nadie conocido ahí, pero todos somos hermanos. Espero que esto nos permita estar unidos, primero que nada, reconocer. Primero que nada, tenemos que reconocer que la indiferencia que practicamos durante muchos años nos ha llevado a esto. Tenemos que reconocer también que es nuestra responsabilidad el cambio, es nuestra responsabilidad exigir y verificar que nuestros empleados, los gobernantes, cumplen sus funciones como debe de ser. Ser mejor persona con nuestros compañeros, o sea, de alguna manera nosotros fuimos una sociedad muy clasista, muy racista y por eso a esta gente no tiene, no le duele hacer eso. Porque nosotros también tenemos que cambiar, es algo de raíz. Nosotros los ciudadanos no debemos de ser lo mismo que éramos nosotros. Señores, tenemos un gobernador que se tomó dos periodos de vacaciones con una ciudad en guerra. Era para que el señor hubiera dicho, ¿sabes qué? Le voy a hacer honor a mi campaña donde te dije que voy a dar la vida por Monterrey. El artículo 39 de la Constitución dice, el pueblo en cualquier momento puede alterar y modificar la forma de su gobierno. Para esto no necesitamos a la bola de partidos que son una bola de corruptos que nada más ven para sus intereses. Y no importa quién esté arriba, nosotros mandamos. Si Calderón no sirve, si Medina no sirve, no es solamente su culpa, es también de nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay que poner principios nosotros también en nuestras familias. Tenemos que estar conscientes que con un día de manifestación o con un mes o con un año no vamos a cambiar lo que hemos hecho con tantos años de indiferencia. Hemos sido una sociedad muy irresponsable. Hoy dimos un paso. Estamos aquí y agradezco a la señorita que no sé cuál es su nombre, pero yo escuchaba allá atrás la gente desesperada por querer organizarse. Pero nadie agarraba el micrófono, la palabra o pararse aquí y ella lo hizo. Es lo que nos falta, decisión. Sabernos poderosos. Tenemos el poder, la gente tiene el poder. Y no el poder de venir a hacer su despapalle o venir a gritar improperios. Es el poder del cambio, el poder que está en la familia, en la educación que no cuesta, en la educación de tus hijos, de mi hijo, de mi familia, de mis papás, de mis abuelos. Este es el poder que tenemos y no de un color, de verde, azul o cualquier color. Es el color del corazón, de la sangre que se ha derramado en nuestra ciudad. Y eso es lo que nos falta. Queremos la renuncia de todos los políticos que no puedan. Y los que no puedan renuncien, sean del partido, del PRI, del Paz, del PRD, del PT, del que sea. Bueno, yo solamente quiero decir una parte de lo que todos aquí en Nuevo León estamos sintiendo. Y que es el temor a salir a las calles, a salir de tu casa, a salir a trabajar, porque no sabes si vas a regresar. Y yo creo que todos estamos hartos de eso. Y estamos hartos de no saber si nuestras madres y nuestras padres y todos nuestros hermanos, nuestros amigos, de repente al día siguiente ya no van a estar. Todos queremos un cambio, pero el cambio no se trata de venir aquí a gritarle que renuncie Rodrigo, que renuncie Calderón, que renuncie Larrazábal. Se trata de que nosotros mismos renunciemos a nuestros vicios de impunidad. Yo he venido aquí porque estoy harto de sentir miedo. Estoy harto de que mi vida haya cambiado, de que no pueda salir, de que no me pueda divertir, de que no pueda disfrutar con mi familia el producto de mi trabajo. Estoy harto de estos gobernantes a los tres niveles que no han cumplido con lo que se comprometieron. Fueron elegidos para responderle al pueblo. Y eso no lo ha hecho ninguno. Ninguno lo ha hecho. Solo tienen la vergüenza de venir para que sean retratados, para salir en la tele, para dar condolencias. Eso no resuelve el problema. Hay que exigirles. Nosotros mandamos. Estoy harto de que nos tengan sometidos, de no exigir. Aquí esta persona se comprometió por seis años a defender nuestros intereses. Está visto que solo defienden sus carreras políticas. No les interesamos. Tenemos que organizarnos nosotros. ¡No tengan miedo! ¡Protesten! ¡Hagámosle sentir que juntos nosotros mandamos! ¡Bravo! Me están diciendo que el próximo domingo a las seis de la tarde, aquí. ¡Caraquí! ¡Caraquí con dos invitados más! ¡Caraquí con dos invitados! Traigan más gente. Traigan más invitados. Este es nuestro país. ¿Dónde están los patrones? Aquí. Aquí. Pero no hemos actuado como tal. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad que nos corresponde como patrimonio. El patrimonio es este, nuestro país. ¿Quiénes están allá adentro? O bueno, no hay nadie porque están escondidos. ¿Quién sabe dónde andan? Pero, ¿quiénes son los que representan este símbolo acá atrás? Nuestros empleados. Y nosotros hemos actuado subajados. No actuamos como patrones. Nosotros somos los dueños de este lugar, de este país y tenemos que tomar esa responsabilidad. Sí, señor. La democracia no es asistir a votar cada tres, cada cuatro, cada seis años. Eso es ridículo. Claro. La democracia es estar compenetrado con el movimiento político de tu país, este y todos los días. Este tipo de asambleas no debe quedar sin continuidad. Debe de ser un movimiento perpetuo. De aquí a que hayamos logrado el cambio social por el que estamos pidiendo, por el que nos estamos dando golpes de pecho. Hay que crear esa cultura de respeto, de compartir las ideas, de mantenernos todos siempre unidos hacia el bien común. Tomar las decisiones nosotros, porque a nosotros nos afectan. Yo tengo algo que decirles que quizás a muchos no les va a parecer, pero tengo que decirlo. Desde hace 40 años, en Estados Unidos se han prohibido las drogas. ¿Y qué se ha logrado? Pero todavía las drogas están disponibles, pero en manos de criminales. Yo propongo que se abra un debate serio, pensado, sobre la legalización de las drogas. Por eso es importante que tengamos programas de educación. Es importante que hayan programas de trato a las adicciones. Pero sin embargo, 40 años de historia nos enseñan algo. Yo digo que es hora de aprender. Esto es algo de fondo. No es algo ni político de una persona o dos personas. Los senadores, los diputados, los que dicen que hacen y que realmente no hacen. Que se llevan miles de millones cada año. Lo hemos permitido. Este dinero pudo haber sido para beneficio social y no ha sido. Yo creo que ya no tiene sentido seguir quejándonos de un sistema político de tal partido o de otro. Ya no podemos desligar nuestra responsabilidad personal con respecto a la cultura y nuestra ciudad. Sé tú el cambio que quieres para el mundo, decía Gandhi. Y es nuestra responsabilidad, nuestros actos los que van a formar la ciudad. Ya no podemos depender de los sistemas políticos que tenemos. Hay que cambiar por completo el sistema. Y el sistema, nosotros lo sostenemos bajo nuestro sistema de pensamiento, de comportamiento y de acción. Eso es todo. Hermanos mexicanos, yo soy un ciudadano común y corriente como todos ustedes. Que en lo personal, como ustedes, me dolió la tragedia que sucedió. Pero nosotros tenemos todo el poder para organizarnos cada semana a venir aquí y protestar ante estas autoridades que no saben conducir un pueblo. Necesitamos gente que sepa conducir un pueblo en la honestidad. No en el despilfarro ni en el saqueo de este país. Yo no pertenezco a ningún partido político. Fui un obrero de fundidora de Fiero y Acerro de Monterrey. Y siempre me ha gustado luchar por el bienestar de mis conciudadanos. Amo al prójimo, como todos nos debemos llamar. Y debemos de convocar a cada uno de nosotros, a nuestros vecinos, que vengan aquí a esta plaza a manifestar. Que ya no podemos aguantar más esta situación. Que debemos de rebelarnos pacíficamente. Gracias compañeros. Dios los bendiga. Invitarlos a que festejen el 15 de septiembre en sus casas. Que dejemos solo a los alcaldes y al gobernador. Que debemos compartirles una pequeña reflexión sobre nuestra ciudad. Que se construye, una verdadera ciudad se construye con ciudadanos y con ciudadanas. Que participemos, que revisemos nuestras acciones, que no seamos violentos, que busquemos un encuentro pacífico con el otro. Que dialoguemos, que se damos el paso, que escuchemos lo que nos tiene que decir el otro. Y dejemos a un lado esa violencia que tanto dolor y tanta tristeza ha traído a esta comunidad. No queremos más sangre y queremos vivir en una ciudad en paz, con justicia y con dignidad. Tenemos que en este tipo de asambleas el próximo domingo discutir qué clase de sistema político queremos. Un sistema sin líderes, diría yo. Un sistema, una red de compromisos personales. Porque un movimiento ciudadano con líderes se cae. Porque depende de las imperfecciones de una sola persona. Entonces cada uno de nosotros formemos parte de esta red de compromisos personales. Estamos en contra de la ley de seguridad nacional propuesta por Calderón a la Cámara de Diputados. Porque si se aprueba esa ley, Calderón tenía la capacidad para declarar un estado de sitio y terminar de militarizar al país. Estamos construyendo ciudades desiguales, estamos construyendo ciudades que invitan a la violencia. Tenemos guetos urbanos en Escobedo, en Apodaca, en la Independencia. Guetos urbanos donde familias viven en casas de dos por dos, donde tienen que gastar cuatro horas de su día en llegar a sus trabajos. Tienen que gastar la mitad de su salario en transporte porque no hay transporte público eficiente. No hay ciudadanos conscientes, el diputado y el senador gana casi 200 mil pesos mensuales. ¿Y cuánto gana el mexicano promedio? 50% de los mexicanos vive en extrema pobreza. ¡Gracias!